La Búsqueda de April La Búsqueda de April La Búsqueda de April Son dos mundos Stark y Arcadia Estamos actualmente en Arcadia Y como decía la vanguardia Lo que quiere es poner a su propio guardián Y entonces así hacer que ambos mundos se junten Mientras que Los que son los defensores Por decirlo así Los que son más puritanos Menos vanguardistas Más de quedarse con las viejas costumbres Pues ellos consideran que cada mundo tiene que vivir De su forma Perdón Entonces A eso le lleva a la conclusión a April De que ella tiene Alguien importante Ella es alguien importante Y que sus sueños tienen que ver con el hecho De que ella puede entrar en ambos mundos ¿Cuál es su papel? Es algo que todavía Tiene que encontrar Lo tiene que Que descubrir De momento Lo que sí que tenemos claro Es que estamos en Arcadia No podemos salir de Arcadia A ver si podemos A Tobias Era Tobias No me acordaba el nombre Vestro un Tobias Después de todo lo que hemos hablado No sé si Disculpe No sé si Habrá que hablar algo más Ajá Vale Muy bien ¿Cómo se supone que voy a volver a Stark? ¿Cómo se supone que voy a volver a Stark? La única forma de volver Es abriendo una salida April Tú puedes hacerlo Tienes el poder de viajar Entre los dos mundos Tal vez el poder esté en mí Pero no tiene pinta De que tenga intención De rebelarse Ojalá pudiera ayudarte Pero no puedo Tienes que encontrar Tú sola el camino Podemos hacerle preguntas Sobre Arcadia Creo que habíamos hecho Ya unas cuantas ¿Te importa que te haga Unas preguntas Sobre Arcadia? April Haré todo lo que pueda Por contestar cualquier pregunta Que quieras hacer A ver Vale ¿Cuál es la historia de Arcadia? Hay tanto que contar Que no sé por dónde empezar Otra vez La verdad es que sería mejor Preguntarle a otra persona A no ser que lo que quieras Es saber la historia De los padres Del equilibrio O de los altabarros ¿Los altabarros? Son mi pasión secreta Me dedico a estudiarlos Son una de las especies Más fascinantes que hay De lo más fascinante Pero lamento comunicarte Que no estoy especialmente ilustrado En los pormenores de la historia Ya deberías ¿Cómo es Marcuria? He vivido toda la vida En esta ciudad Y aún me sigue sorprendiendo Lo heterogénea Emocionante Y maravillosa que es Hay muchos que han llamado A Marcuria La joya de las tierras del norte Y tienen razón Es un diamante en bruto Es imposible Que una ciudad De este tamaño Carezca de fallos Siempre existen sombras Y personas Que se ocultan en ellas Las sombras han crecido Ulcrecido 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 Últimamente Y se han ido oscureciendo Y temo por el futuro Pero Marcuria Sigue siendo un lugar Maravilloso para vivir ¿Qué son las tierras del norte? Las tierras del norte Agrupan a todas las tierras Que se encuentran Al norte del gran océano Y al sur De las montañas fronterizas Incluyendo Airede Tyren Y Corazán Sin embargo Antes se utilizaba El término Tierras del norte Para describir Todo este continente Incluyendo los territorios Que se extienden Al norte de las montañas Y los restos helados Que se encuentran Más allá Hay algunos Que aún prefieren La última interpretación Del nombre Y para la gente De las tierras del sur Cualquiera que habite Al norte del gran océano Es un norteño Sin hacer distinciones Perdóname Que estoy un poquito Grimposo Cuéntame algo sobre Airede 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 Significa unificación Y asamblea En el dialecto De las tierras altas Y hay muchos Que aún llaman A Airede El país unificado Aunque ya ha pasado Era y media Desde que las tierras Del norte Se unieron En alianza Airede Se extiende Desde las llanuras De Nedrá Al norte Hasta el gran mar Por el sur Y desde los territorios De los Tyren Al oeste Hasta los espesos Bosques del este Está poblada Por humanos Dolmari Tyren Y otras razas Incluso se habla De que hay una tribu Venar Que tiene un anillo De árboles En Riverwood Aunque es probable Que eso No sea más Que una leyenda Entiendo que Por todos esos lugares Tendremos que ir Por todos esos lugares ¿Qué más puedes contarme De Mercuria? Mercuria Es la capital De Airede El país unificado Y estamos ubicados En la costa sur De las tierras del norte A medio camino Entre Tyren Y Corazán Entre la fiera Y la bestia Como algunos Existirían Entre las ascuas Y el fuego A pesar de todo Hace miles de años Que reinan La paz y la democracia Y aunque puede que a veces Las relaciones Con nuestros vecinos Tyren Sean tensas Los miembros Del Consejo Supremo Son unos maestros En el arte De la diplomacia Y el caballero Yvang Delang Es un canciller jefe Justo y firme De la bandera Airedan Gracias por la información Me alegro De haber podido Ayudarte ¿Qué sabes De Cortés? ¿De tu mentor? ¿Qué te ha contado Él? No mucho En realidad Nada Es todo un misterio Para mí Para descubrir Algo sobre alguien Lo mejor Que se puede hacer Es preguntarle Uno mismo Me temo Que no pueda Arrojar nada De luz Sobre este asunto ¿Pero quién es? Él es quien es Lo que es Si él no te lo ha dicho Quizás que no quiera Que lo sepas No estaría bien Que yo divulgara Sus secretos Dios mío Eres igual que él No te ofendas Pero es que Es frustrante Lo entiendo La próxima vez Que le veas Dile a él Lo que me has dicho a mí Puede que te diga La verdad Y puede que no Es él Quien tiene que decidirlo ¿Conoces a un hombre Llamado Brian Westhouse? ¿Westhouse? Un perro viejo Sí Lamentablemente Le conozco ¿Qué tienes que ver con él? Tengo que encontrarle No sé dónde vive He oído que vive En algún lugar A las afueras de la ciudad Junto al mar Pero no puedo decirte Mucho más ¿Quién podría informarme Sobre Westhouse? ¿De dónde vive? No entiendo Por qué quieres encontrarle Es un grosero Un iletrado Y un ignorante Cortés me dijo Que le buscara Bueno No sé ni dónde vive Ni por dónde se mueve Pero puede que haya Alguien en el mercado Que pueda informarte Suele acudir Para vender sus productos Y creo que colecciona Mapas De las tierras del norte Vale Es como si hubiera encendido Una bombilla Vale Volveré ¿Lo harás? Sí, claro Si así lo dices Es que es verdad Normal Vale Pues ya tenemos La idea de encontrar A Westhouse Este Sería Irnos a los puestos Y hablar con el de los mapas A ver si él puede Decirnos algo Recordar Que tenemos también La opción No, la opción Podríamos ganar el pájaro Pero para eso necesitamos Dinero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, joven? Mapas Estoy buscando A Brian Westhouse ¿Brian Westhouse? No aparece En ninguno De mis planos Y jamás había oído Ese nombre Mapas Es un hombre No un lugar El señor Brian Westhouse Estoy segurísimo De que me acordaría De un nombre Tan raro Como ese Y no lo recuerdo ¡Compren mapas Recién hechos! ¿Le importa Si le hago Un par de preguntas? Sí ¡Mapas! Gracias por su ayuda ¡Mapas! Adiós ¡Mapas! ¡Compre aquí Sus mapas Recién hechos Compre dos Y lleves el segundo A mitad de precio Vendría a haber un buen mapa ¿No? Para saber por dónde estamos Porque no Tenemos nada Y el trilero No creo que no ¿Qué le parece Una partidita? No hay dinero Gracias Pero no Muchas gracias Como quiera Pero con esa actitud Jamás se hará rica Seguro que no Pues Bueno Me ha dicho que vive Al lado del mar A lo mejor Si vamos a los muelles Alguien nos puede Hablar acerca de él Tenemos la ciudad El mercado Las puertas de la ciudad Y el muelle Este personaje Podemos hablar con él Lo dejamos entonces En ¿Cómo está usted? Como usted guste Adiós ¿Hola? ¿Ya está? Pues Qué desastre ¿No? Es un barco pequeño Es un marinero Pues Es un barco pequeño Hola Adiós Qué desastre Con él ya hemos hablado Todo lo que tenemos que hablar ¿Y cómo consigo yo dinero? ¿Cómo consigo dinero? Buenos días de nuevo Honorable anciano ¿Eh? Ah Eres tú Me encantaría Escuchar alguna historia más Desde luego Querida Me encantaría ¿Qué historias Te gustaría escuchar? Servirá cualquier relato De alguna de sus Increíbles aventuras ¿Quieres más? Maldita sea Mi pata de palo izquierda Tengo una magnífica Historia antigua Que contarte Sobre cómo acabé Con esta pata de palo Todo comenzó ¿Sabes una cosa? Pensando a lo mejor Será mejor Que lo olvide Hasta luego Si es que no he muerto Para entonces Buah Pata de palo izquierda Pata de palo izquierda Yo diría que Que no es una pata de palo ¿Cómo se? ¿Hola? Un barco grande Aquí es donde estamos Y esta es la ciudad Pues lo tengo Complicado ¿No puedo pasar? Es un barco pequeño Depende de lo que le llames barco Y este no podemos Tener conversación con él Vamos a la ciudad Un barco pequeño Que es donde está el abuelo Y el barco Mercader de instrumentos A ver si este Con este vamos a poder hablar Ahora mismo No busco un instrumento Pero nunca está de más Saber dónde los venden Por si surge Una emergencia musical Pues que... Son los recios guardianes De la ciudad De madera Pero recios Y ese fuego azul Mola mogollón Bueno pues nada No nos da muchas más opciones Yo creo que está aquí Tiene que ser por aquí Si no es aquí Si no No, no No se como vamos a ver ¡Mapas! Adiós ¡Mapas! ¡Compre aquí sus mapas recién hechos! ¡Compre dos! ¡Y lleves el segundo a mitad de precio! Es el famoso juego de los trileros Imposible ganar La diversión está en quedarse A ver cuánto dinero Se puede llegar a perder En una sola partida Bueno ¿Qué le parece una partidita? Muy bien Adelante No tiene más que colocar su apuesta Su inversión sobre la mesa Y comenzará el juego Pues me quedo como estaba Otra vez ¡Gracias! Gracias por ver el video.